Dices que te vas, vete ya, con tu nuevo amor, vete ya Yo pensé que eras para mi, ay gaviota que decepción, que jugaste con mi amor, solo, solo me dejas hoy Ay gaviota que decepción, que jugaste con mi amor, solo, solo me dejas hoy, solo, solo con mi dolor Y pa que lo goce, Pedro Ortega Dices que te vas, vete ya, con tu nuevo amor, vete ya Yo pensé que eras para mi, ay gaviota que decepción, que jugaste con mi amor, solo, solo me dejas hoy Ay gaviota que decepción, que jugaste con mi amor, solo, solo me dejas hoy, solo, solo con mi dolor Si es que te vas, no vuelvas más, porque otro amor seguro ya vendrá Gaviota que te vas, gaviota que te vas, porque yo soy tu mar, porque yo soy tu mar, algún día volverás Gaviota, algún día volverás Gaviota, a llorar por tu mar Llorarás, porque no encontrarás Tu puerto Si es que te vas, no vuelvas más, porque otro amor seguro ya vendrá Si es que te vas, no vuelvas más, porque otro amor seguro que vendrá Gaviota que te vas, gaviota que te vas, gaviota que te vas, porque yo soy tu mar, tu puerto Porque yo soy tu mar, tu puerto Algún día volverás Gaviota Algún día volverás Gaviota A llorar por tu mar Llorarás Porque no encontrarás Tu puerto Pueblas A glorio Calaleño Con mucho fin Joel Morales Y los míos de la noche Música Música